Buen día a todos los presentes. Como cada año vamos a hablar de la famosa Veda Electoral. Veda que va a comenzar el día domingo a partir de las 0 horas y va a culminar a las 21 horas del día domingo 27. Parecemos un libro repetido, pero siempre vamos a decir lo mismo. La noche, ya pasadas las 0 horas del día domingo, van a estar trabajando tanto la Policía Comunal, como el Centro de Monitoreo, como los inspectores de tránsito, coordinado a través de la Secretaría de Seguridad. Así que, bueno, el Código Electoral establece que se encuentra prohibido la concurrencia masiva, sea actividades deportivas, actividades comerciales, como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Reiterando que para la venta de bebidas alcohólicas, más precisamente la comercialización, se requiere tanto habilitación municipal como gestionar la licencia REVA. Así que, bueno, le pedimos a toda la ciudadanía que colaboren para que de esta manera podamos tener un acto eleccionario en paz. Bueno, buenos días a todos. Bueno, otra vez nos va a tocar andar y controlar que se cumpla lo que es la parte de la ley. Le pedimos la colaboración, sobre todo a los quiosqueros, que son los más afectados, que pueden cerrar horario y que nosotros vamos a estar por cualquier reclamo en la calle, en la noche. Es todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!